Nos vemos obligados a hacer esto para garantizar la supervivencia de la empresa. Os ruego que paséis a firmar el finiquito antes de mediodía. Me han echado el trabajo. Bueno, no te preocupes. Seguro que Carla tiene un plan perfecto para ti. No lo sabe. ¿Qué te parece? He estado haciendo números y ahora mismo... No sé. Pero es que si se comportara como una chica de su edad, normal, no tendría que salir con ese tipo. Yo no lo entiendo, ¿verdad? Tengo unas setas caídas. ¿Y qué vas a hacer? ¿Tienes algo o qué? De momento nada. He hecho algunas llamadas, pero te lo importa todo. Mamá, ¿qué haces para cuando se trabaja en los seguros? ¿Tu padre siempre ha trabajado en lo mismo? Yo a ti te conozco, ¿no? Máximo placer. Señora, creo que voy a tener que desatascar sus tuberías. Imagínate, el regreso de Máximo placer sería un bombazo. Deberías darle a tu polla la vida que se merece. Max. ¿Qué pasa, Alvo? Preparado para levantar a la industria. Si lo hice hace 20 años, ¿por qué no lo voy a hacer hoy? ¿Qué te parece si hacemos como que soy tu fan adolescente y estoy cachondo? ¿Te parece? Sí, sí, claro. Esto no es ser la polla.